En estas fechas he estado hablando mucho sobre el pasado, ya que en el pasado es donde precisamente encontramos los mayores tesoros de nuestra vida. Bellos momentos, bellas imágenes, bellas personas, bellos recuerdos totalmente de todo lo que hemos hecho. Todo eso en nuestro pasado, pero también en el pasado encontramos lecciones muy fuertes que han marcado nuestra alma y nuestro corazón. Si usted viaja al pasado muy seguido en su mente, en sus recuerdos, procure traer lo más hermoso que usted tenga de ese pasado. Porque es precisamente lo que le va a dar la fuerza, la fortaleza, la garra, la energía, la actitud, la buena actitud para vivir hoy en su presente. Si usted va al pasado muy seguido para recordar a personas que ya no están y las trae con nostalgia, con dolor, no ha pasado, no lo ha superado. Trate pues de superar ese pasado poco a poco con paciencia, con amor, con perdón, con tranquilidad, deje fluir con aceptación para que esas personas que se han ido y que nos han dejado lecciones, momentos y que hoy ya no están en este plano físico, no nos generen más tristeza, nos generen bienestar, ¿ok? Vamos pues de repente echarnos un clavadito a nuestro pasado para recordar alguna imagen, algún lugar hermoso, alguna comida, alguna persona, ¿por qué no? De momentos, de viajes que hicimos, que compartimos y que tanto reímos. Si recuerda, quédese con esa bonita sensación y haga que su pasado le deje a usted un buen sabor de boca y una buena actitud. ¿Ok? De su amigo el Doc que tanto los quiere, que Dios me los bendiga a todos. ¡Vámonos!